¡Tin, tin, tin, tin! Fue lo primero que me dijo Toño. Voy a centrar muy bailarines. ¡Vuelta al mundo! ¿La vuelta al mundo? Sí. No quería llegar a este momento yo. ¡Qué bueno que toca la vuelta al mundo! No, no puedo dar la vuelta hoy. Hoy no puedo darla porque me duele la espalda. ¡Ay, no, no, no! ¡Ah, bueno! Traigo un nudo, traigo un nudo acá. Bueno, vámonos ya a dar la vuelta al mundo. ¡Eh, muy padre! ¿Qué pasó en el mundo? No, te digo que es el momento que no quería llegar porque... ¡Ay, ya sé por qué! Hay una nueva campaña de Dior, ¿sí? Que ahora sí que Dior mío con las personas que agarraron. ¡Oye! No, Charlize Theron se me hace muy bonita, muy talentosa. ¡Sí! ¡Charlize Theron! Cara de Levine, también pues digo, es actriz. Sonó mucho, ¿qué será? Hace unos tres años que hizo el auge de cara que era bisexual y luego que no sé qué más y que me gustaba mucho. ¡Pero! Y otra. Y agarraron también a Yalitza Paricio. Entonces agarraron también porque dijeron queremos mostrar a las mujeres en su auge, que estén bonitas, como dijeron ellos, sacarlas de su trinchera, ¿sí? Entonces pues agarraron a Yalitza Paricio, ¿verdad? Y ahora resulta que, pues bueno, ahora también está protagonista de esta campaña. Pero mire, vamos a ver de qué se trata la campaña y el mensaje que aventó Yalitza Paricio, que por cierto lo hizo en español. Entonces eso sí me hizo interesante. Vamos a ver. Thor Stands with Woman es una iniciativa de Dior Parfums. Su propósito es dar a conocer a estas mujeres desde su trinchera. Están contribuyendo para hacer un mundo mejor. Y a través de sus redes sociales, la actriz de la película Roma, Yalitza Paricio, anunció que protagoniza esta gran campaña junto a otras celebridades como Charlize Theron y Cara Delevingne. Para mí, ser mujer significa ser fuerte, tener siempre la cabeza en alto, porque te digan lo que te digan, tú debes estar segura de lo que eres capaz. Como parte de la campaña, se lanzó un video en el cual la también maestra y activista confesó que para ella ser mujer significa resistencia, ser fuerte, tener siempre la cabeza en alto y estar segura de ti misma. Siempre he estado orgullosa de mis orígenes y de eso se trata también, de al ser una figura pública, hacerles llegar al resto de las comunidades este mensaje de que no tenemos que olvidar nuestros orígenes, no tenemos que negar quiénes somos para ser aceptados en la sociedad, porque simplemente la sociedad también se debe de adaptar a esta diversidad que tenemos. Te lo juro que me da miedo hablar, porque lo... Pues mira, se ve guapa, ¿eh? Sí, ahí se ve bonita. Se ve arreglada, está muy guapa. ¿Será por el fondo negro? Yo creo que sí. No sé, pero se ve muy bien. No, estaba bien, se ve bien. Qué bueno que lo hizo en español, digo, qué bueno que le dieron oportunidad de hacer este comercial en español, o sea, simplemente que no le hayan dicho, sabes que pues mejor no hables y te ponemos subtítulos o algo así. Pero sí habla ya en inglés, ¿no? Sí, no, no, pero me refiero a que hubieran dicho que no hable español, porque la campaña es francesa, si no me equivoco. Entonces, qué bueno que lo hicieron en español, qué bueno que hay una mexicana metida también en esta... pues en esta campaña, campaña al lado de Charlize Theron y de Cara de Levín, que son íconos del modelaje, entonces ahora también la metieron de modelo a la Yalitza Parísio. Claro. Sí, yo sigo en contra de todo lo que están haciendo, si de verdad sigo en contra. ¿Por eso te contestó? Sí, por eso me contestó, el mensaje fue una pedrada para mí. ¿Qué puedes decir? Sí. Ajá, que no importaba lo que la gente te dijera, que mientras estabas segura de lo que podías lograr, la gente puede decir misa. Exactamente. También creo que sí aplica para temas de... Es como una Belinda. Sí. O sea, que a lo mejor no actúa, no canta, pero su imagen sí sirve para campañas, porque realmente tiene una imagen del mexicano muy... Es que es eso. Muy puro, pues. O sea, quieran o no la agarran por los rasgos físicos que tiene. Sí. O sea, por eso la agarran. Que realmente hay que reconocer que esos son los rasgos de un mexicano... Pero también han evolucionado. No todos nos parecemos a Yalitza. Por eso, pero ya... Pero para el mundo. Bueno, para el mundo sí. Para el mundo, esa es la representación de una mujer mexicana, que sí, ya vemos mujeres mexicanas de todos tipos, igual que en cualquier parte del mundo. Sí, exactamente. O sea, en Estados Unidos no todos son güeritos de ojo azul. ¿Me explico? Pero es el estereotipo con el que nos tienen ahora. Pero si tú preguntas a Estados Unidos y pides un modelo de Estados Unidos, te van a traer alguien güerito alto y de ojos azules, ¿no? Si pides a alguien mexicano, pues me parece a mí personalmente que la imagen de Yalitza aplica para el estereotipo de una mujer mexicana. Porque nos encasillan otra vez en el estereotipo de Yalitza y no nos parecemos a Yalitza la mayoría. Del sur sí. Qué bueno, los del sur sí. Los del sur sí, tienes razón. Sí se parecen y sí son como que los rasgos físicos más comunes. Hoy tengo ganas de pelear contigo. Hoy tengo ganas. Tú pelea conmigo, no te preocupes. Pero yo siento, yo siento que realmente sí la están encasillando mucho ya. O sea, ya es como mexicano, igual a indígena, igual a Yalitza. En todas las campañas y en todas nos lo están metiendo y no es cierto. Yo digo que ya hay que dejarla en paz porque si la mujer ya hizo algo por lo que lo haya hecho, si lo consiguió, no, o sea, pero me refiero a ese pensamiento que tiene mucha gente, o sea, de que como lo consiguió, tuvo suerte, no tuvo suerte, por chiripa o por no chiripa, ya lo hizo. Está triunfando. Está triunfando y realmente está trabajando por ello. O sea, no creo que se haya regresado a su casa y esté acostada y todo el mundo le esté hablando. Fíjate que a mí, vamos a ir para allá. No, o sea, se están preparando. es que bueno, lo de la actuación sí fue de suerte, que de ahí despegó, sí, ahí sí no estoy de acuerdo, pero ya que agarre, como ella dice, la fama que tiene para andar haciendo una campaña a favor de la comunidad indígena, a favor de México, a favor así, ya es diferente, trabajando en la UNESCO ya es diferente. O sea, ya está siendo algo altruista. Es lo que decíamos en algún momento, lo comentamos aquí. Sí. O sea, si no estás actuando, no vas a seguir actuando porque no es lo tuyo, no te estás preparando tampoco, pues por lo menos hay que usar ese auge que tienes para otras cosas, o sea, para otras cosas. Y ahorita que la relacioné con Belinda, me parece que es justo así. Sí, exactamente. O sea, es como Belinda, Belinda no está haciendo nada, pero todos decimos, ah, no manches, mira Belinda, qué bonita, ay, mira Belinda ahora aquí, ay, qué bonitas las fotos de Belinda, ¿cómo no decimos lo mismo? ¿Yalit? Exactamente. Está también haciendo campañas publicitarias, ha salido en muchas revistas, ha colaborado, pues ha hecho buenas colaboraciones en cuanto a temas de imagen, pues, y le está yendo bien, entonces creo que si su fuerte no es la actuación, a pesar de que con eso haya pegado, pues está explotando otras áreas de oportunidad. Y qué buen hombre, qué bueno. Últimamente todo es lo que esperamos. Sí, exactamente. O sea, un golpe de suerte para de ahí despuntar. Sí, yo también lo espero, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y también andarían las mismas y de hablador como Yalitza. Oye.